Dos décadas después, las casas consistoriales de la ciudad de Almería ya lucen rehabilitadas y restauradas. Un hito que para el presidente de la Junta de Andalucía es un ejemplo de éxito del compromiso y trabajo de su gobierno junto con el Ayuntamiento de la Capital. Esto no solamente es un elemento de autoestima para los almerienses de tener un edificio emblemático y un edificio donde se puedan sentir orgullosos, sino que esto también es una referencia en el ámbito institucional, en el ámbito turístico, en el ámbito social. Y esto también es una referencia de que las cosas, cuando se planifican bien, cuando se hacen con rigor, cuando se hacen con seriedad y cuando se hacen con cooperación y colaboración, al final salen. Como ha explicado Moreno, este espacio se encontraba cerrado desde el año 2005 y han sido muchas las idas y venidas hasta que en 2022 se actualizara el convenio para rematar los trabajos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros. Durante su visita a Almería, el presidente ha inaugurado también el Centro de Innovación Tecnológica que Coexpal ha levantado en el municipio de La Mojonera, donde ha abogado por impulsar la tecnología y la innovación aplicada a la cadena agroalimentaria. Aquí no nos podemos dormir los laureles, es un sector que cada vez nos va a exigir más y porque para la competitividad es imprescindible el uso eficiente de los recursos, que es una de las cosas que nos facilitan precisamente lo que aquí estamos viendo, soluciones tecnológicas e investigación científica. Nada que no tenga innovación y desarrollo tecnológico va a poder avanzar en los próximos años. Esta empresa está presente en el Instituto Mixto de Investigación Agraria del Polo de Innovación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de promover, acelerar e impulsar iniciativas y proyectos tecnológicos que hagan de Almería punta de lanza del desarrollo e innovación de la agricultura andaluza.